Ahora, las noticias de impacto al momento. Buenos días, les saluda Yasmany Salgado. Los cubanos siguen llegando a México en busca de lograr alcanzar la frontera de Estados Unidos y solicitar asilo político ante las autoridades migratorias de este país. Luego de largas y peligrosas travesías, muchos terminan deportados o en el peor de los casos encuentran la muerte en su camino o a punto de llegar al final de su travesía. Así le pasó al migrante cubano Gabriel Mora, de 36 años de edad, quien perdió la vida luego de sufrir un infarto en la Ciudad de México, según ha dado a conocer su familia en las redes sociales. Aunque sin ofrecer mayores detalles, Wendy Miranda, prima del cubano fallecido, explicó que Mora había dejado su tierra natal tratando de ingresar a Estados Unidos para poder lograr una vida mejor tanto para él como para su familia. Todo el que conoció a mi primo sabe en el gran corazón que tenía. Inexplicablemente perdió la vida en la Ciudad de México destrozando muchos corazones, especialmente el de sus dos hijos que deja en Cuba, informó la prima del fallecido a través de las redes sociales, dando a conocer una campaña en la plataforma GoFundMeet con la que busca reunir 10 mil dólares y que pueda descansar cerca de la esposa y sus dos pequeños. Gracias por estar en sintonía. Les saluda Yasmany Salgado. Un abrazo fuerte. Expertos en análisis y noticias. Mantente conectado a tus estaciones de radio en vivo donde quieras que te encuentres gratis a través de la Euphoria App. Las mejores estaciones en vivo en la palma de tu mano a través de la Euphoria App. Descárgala ya en el App Store. Es gratis.